El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en la persona del Viceministro Roberto Herrera, se integra el lanzamiento de la estrategia Mi País Seguro RD en Santo Domingo Norte, con el fin de dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía y perseguir las inquietudes para mejorar las condiciones de nuestra gente en Santo Domingo Norte. Mi País Seguro RD. Seguimos avanzando. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.